Hola que tal, en este video vamos a ver algunas de las nuevas características que va a tener Fedora 19, así como las actualizaciones en cuanto al software. Primero veamos las actualizaciones en el software. Fedora 19 tendrá Java 8, Kernel 3.9, LibreOffice 4, Genome 3.8, KDE 4.10, MATE 1.6, XFCE 4.10 y se rumora que por defecto el ambiente de escritorio sería Cinnamon. Hasta ahora son solo rumores. Si quieres saber las actualizaciones en cuanto al software, te voy a dejar un link en la descripción del video. Y puedes ver ahí todos los paquetes que contendrá Fedora 19 y en qué versión. Ahora vamos a ver las nuevas características que va a tener Fedora 19. Vamos a ir a actividades y vamos a mostrar las aplicaciones. Como ustedes saben en Fedora 18, acá teníamos la categorización de los programas. Ahora en la versión alfa no la trae. Para mi sería algo no práctico buscar algún programa entre todas las aplicaciones. Esperemos que esto de la categorización de los programas, si aparezca en la versión final. Acá tenemos dos nuevos botones, Frecuentes y Todas. En Frecuentes nos va a mostrar todos los programas que utilicemos con mucha frecuencia y en Todas, pues obviamente todas las aplicaciones sin categorizarse. En la barra superior, en la parte izquierda ya nos vendrá el icono de accesibilidad. Ahora vamos a hacer clic derecho en el escritorio. Y podemos visualizar que ahora nos muestra un menú con dos opciones, configuración y cambiar el fondo. En cambiar el fondo, obviamente como ustedes saben, pueden cambiar el fondo del escritorio. Le damos doble clic acá. Y podemos visualizar los fondos que trae Fedora 19. Seleccionar el que más les guste. Vamos a cancelar en este caso. Ahora veamos las nuevas opciones de configuración que nos trae Fedora 19. En esta sección podemos encontrar cuatro nuevas opciones, entre ellos Buscar. Con esta característica le diremos a Fedora en cuáles carpetas deberá realizar la búsqueda y en cuáles no, cada vez que tecleamos en el menú de actividades. Por ejemplo, busquemos el archivo novedades que se encuentra en la carpeta personal del usuario. Y como pueden observar, el archivo ha sido encontrado. Podemos restringir la búsqueda en ciertas partes de nuestra computadora. Si queremos que no busque en todas las carpetas que tengamos en nuestra PC, deshabilitaríamos esta opción haciendo un clic en este botón. Si lo que queremos es restringir el acceso a ciertas carpetas, habría que hacer un clic en el engrane. Y definir en qué carpetas sí puede realizar la búsqueda y en cuáles no. Si queremos agregar alguna nueva carpeta, hay que hacer un clic en este botón, seleccionar la carpeta y hacer un clic en Aceptar. Notificaciones. Con esta característica podremos definir qué notificaciones o avisos nos darán los programas que se encuentren en esta lista. Por ejemplo, cada vez que nos llega un mensaje de correo electrónico, en la parte inferior aparece una notificación del mismo. Si queremos deshabilitar esta, habría que hacer un clic en nuestro gestor de correo y deshabilitarlo. Acá hay varias opciones que ya pueden revisar con más calma cuando tengan instalado Fedora 19. Acá podemos configurar las siguientes opciones. Bloqueo de pantalla automático. Por defecto viene encendido, es decir, después de que se apague la pantalla, este se bloqueará. Acá podemos ampliar el tiempo de bloqueo de la pantalla. Por ejemplo, después de dos minutos de inactividad, se bloquea la pantalla automáticamente. Ustedes lo configuran acá a su gusto. Uso e histórico. Con esta opción Fedora recordará las búsquedas que hemos realizado para que en posteriores búsquedas sea mucho más rápido. Podemos limpiar acá el histórico reciente. Vaciar papelera y archivos temporales. Se puede configurar para que la papelera y los archivos temporales sean vaciados automáticamente después de cierto tiempo. O se pueden limpiar manualmente con estos botones. Compartir. Con esta nueva característica podremos controlar remotamente y compartir archivos de nuestra PC con otros equipos que estén en la misma red. Esto mediante el servicio de SSH. Para habilitar esta opción hay que hacer un clic en este botón y un clic en Remote Login. Encender el inicio de sesión remoto. Ingresar la contraseña del usuario. Y ya podemos accesar a esta computadora desde otro equipo que se encuentre en la misma red. Conectaré a Fedora 19 desde otro equipo que tiene Linux Mint. Vamos a visualizar cuantos usuarios tenemos en este momento en Fedora 19. Actualmente están conectados dos usuarios a Fedora 19. En este caso el usuario de la consola y el usuario del modo gráfico. Ahora me voy a conectar desde otro equipo con el siguiente comando. SSH. El nombre del usuario. Arroba. Y el nombre de la PC. En este caso Tuxed.lan. Este comando lo voy a ejecutar desde el otro equipo. Ya he ejecutado el comando en el otro equipo y ya estoy conectado. Ahora vamos a volver a ejecutar el comando WU para saber cuantos usuarios están conectados a Fedora 19. Y como pueden observar tenemos a un tercer usuario. En este caso el usuario Mint de la máquina Lenovo S10.3C.LAN. Con esta característica podemos controlar a la PC desde otro equipo que se encuentre en la misma red. Y también podemos compartir archivos con los comandos de SSH. Esto es todo en este video. Espero que les haya gustado esta pequeña revisión. Y dejen sus likes y sus comentarios. Hasta la próxima.